Música 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 Bueno un día más de trabajo Youtube Dame ideas para nuevo contenido A ver Tendencias Y veamos lo que está De moda hoy en día en Youtube A ver a ver Play demola esta movida El suelo al lado Selena El piso al lado El piso al lado Que es esto brother Que clase de El suelo al lado A ver primero condón challenge Que todos lo hicieron Todos se ahogaron Todos se pusieron el condón en la cabeza Después esta movida De la botella Que por cierto está aquí De la botella challenge Y ahora El suelo Slav Ay Youtube Antes Antes Eras chévere Eras chévere La verdad yo no se quien se puede creer esto De que el suelo El suelo El suelo maldito es lava Es que es algo imposible Yo no entiendo Quien carajos se va a creer Que el suelo es lava Que vas a pisar Y el suelo es lava Y te quemas es lava No es que Youtube No 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 Es que no 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 puede ser eso Solo es para estúpulos Quien carajos va a pensar Que el maldito suelo es lava Que el maldito suelo es lava Es que no no Andres No puede ser eso Eso solo es para estupulos Quien carajos va a pensar Que el maldito suelo es lava Es que no no Andres No puede ser eso Solo es para estúpulos Quien carajos va a pensar Que el maldito suelo es lava Que el maldito suelo es lava Mira, este mes he ganado 65 dólares Porque trabajo en internet Así que si tú también quieres hacerlo Te invito a que te descargues esta aplicación Te registres e ingreses este código Para mayor información en la descripción ¡Descárgala! ¡Suscríbete!